Hoy les tengo una invitación especial a que vivan la noche del 31 de diciembre en nuestra tradicional fiesta de San Silvestre en el Salón Cartago. Es una fiesta que cuesta 650 mil pesos por persona, adulto y 210 mil el niño. Tenemos un factor diferenciador importante, es la única fiesta en la ciudad de Cali que tiene Open Bar. Por ese valor incluye el buffet desde las 7 de la noche, tenemos el Open Bar, cotillones, el brindis, las uvas para los deseos, entonces de verdad que es una fiesta muy completa y los esperamos a todos para que estén con nosotros acá en el Hotel Marriott. Adicional, si se quieren quedar en el hotel, tenemos una tarifa muy especial de 299 mil pesos, habitación sencilla o doble, más impuestos que incluye el desayuno buffet y tiene que estar tranquilo, está en la fiesta, duerme en el hotel, ¿verdad? Y al otro día ya se levanta, se dirige a nuestro restaurante Dimarket donde tenemos el desayuno buffet. Los esperamos a todos para que vivan nuestra tradicional fiesta de San Silvestre en el Hotel Marriott. Los invitamos cordialmente para que disfruten de una buena gastronomía y de unos buenos productos como lo tenemos en casa. Dentro de los productos que tenemos, les podemos comentar que tenemos las tascas, nuestra versión de tascas o nuestro montaje alusivo a las tascas como si estuviéramos o como estamos en Cali para ser alusivo a las rumbas de Cali, en los cuales vamos a tener estaciones de comida en vivo italiana, Nikkei, de tapas españolas, vamos a tener una gran variedad de menú internacional, de los cuales pueden disfrutar de una buena gastronomía, de una buena coctelería y de un buen ambiente porque todos los días en nuestras tascas tendremos música en vivo, DJ en vivo, en fin, se van a divertir. Por otro lado, también les recomiendo para los que no quieran salir de casa y les guste más el ambiente familiar, también tenemos una opción para ustedes, tenemos unas cenas para llevar, la cual consiste en pernil, tenemos pernil, pavo, los cuales son a escogencia de ustedes, que viene acompañado con una salsa gravy, con una salsa de milas espectacular, con unos acompañamientos super creados por mis cocineros y por mí, que soy el que dirige la cocina, y tres tipos de postres, imagínense en tronco navideño, cheesecake, red velvet, claro, una de las tres, una de las tres a escogencia. Importante decirles que tenemos tres precios, si son para cinco personas, una familia pequeña, 560 mil pesos, si son para una familia más grande, de 10 a 12 personas, 920 mil pesos, y si ya botamos la casa por la ventana y queremos invitar amigos, queremos hacer de todo, tenemos una de 18 a 20 personas, por tan solo 1 millón 670 mil pesos. Entonces los invitamos, la invitación es cordial, para que disfruten de todos nuestros productos de Mario Cali. Gracias. 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 Gracias.